Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy voy a hablar sobre el audio. El audio ya habréis escuchado que es como el 50% del resultado final del vídeo. La verdad es que es algo muy importante y que muchas veces estamos más centrados en la parte de imagen y no prestamos tanta atención al audio. Hoy os voy a enseñar una pequeña técnica, un pequeño truquito, para que cuando tenéis una voz en off y tenéis una música de fondo, la música de fondo no pise la voz en off. No estén pegadas y resulte difícil entender lo que dice la voz. Entonces os voy a explicar esta técnica muy sencillita que yo uso desde hace tiempo para que podáis conseguir que se escuche la música bien y la voz no pierda ese protagonismo. Bueno, pues estamos ya aquí en Resolve y os cuento. Bueno, tengo aquí una carpetita con unos cuantos vídeos que me he bajado de pexels.com, una página gratuita donde te puedes bajar vídeos sin registrarte ni nada, usarlos para lo que quieras. Luego tengo una locución que he hecho yo, que he creado, que me he inventado, una pequeña chorrada, pero para poder hacer el tutorial, el ejercicio con algo real, con un audio real. Descubre el mundo que te rodea y bla, bla, bla. Y luego me he bajado de soundstripe.com, la página web que uso para las músicas, pues me he bajado una canción. Es una página, la verdad es que lo recomiendo y os voy a dejar un enlace por si alguien quiere echarle un vistazo. Un enlace con el que tendréis el 20% de descuento en la primera suscripción que os hagáis. La verdad es que está muy bien, la música está muy chula y es un precio muy interesante. Yo tengo la suscripción anual y está muy bien, te sale a 10 euros al mes creo y te puede bajar todas las canciones que te dé la gana. Y con ese enlace tenéis un 10% de descuento. Que le eche un vistazo el que quiera, hay un montón de alternativas ahí fuera. Esa es una más. Entonces, yo he tirado mi música aquí, he tirado mi locución. Esto estaba así. Vale, para enseñaroslo. Entonces, ahora mismo se escucha así. ¿Cansado de la misma rutina de siempre? ¿Te sientes atrapado? Sal, disfruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distribuirme. En resumen, no se entiende nada. Hola, pido perdón, como siempre, a los expertos del audio, a la gente que se dedica al sonido, porque yo voy a explicar esto de una manera que de científico tiene lo justo y necesario. Es más, para entendernos y para explicar algunos conceptos, sobre todo prácticos, de cara a que vosotros lo podáis hacer y a que comprendáis rápidamente de qué va todo esto. Sin muchas explicaciones científicas. De nuevo, lo siento, chicos de audio. Bueno, aquí al principio, tenemos en primer lugar, os voy a explicar, porque no sé si todos lo sabéis, esto son la forma de onda del sonido. Vale, entonces, cuanto más grande es esta forma de onda, cuanto más grande es este gráfico, más alto es el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos al principio un sonido muy bajito. Está aquí como si fuese muy comprimido. Y luego, cuando empieza la música, pues ya esto es todo el ritmo, ¿no? Que tiene golpes fuertes. Y aquí en los vúmetros, pues, tenemos una serie de colores que nos indican, pues, el volumen, ¿no? Cuando llega a rojo, si toca un poquito rojo, pues no pasa nada, pero si llega a picar en rojo, ya se empieza a escuchar mal. Voy a usar aquí estos controles de mute, de mutear y de solo. Solo ahora mismo no me hace falta, porque solo tengo dos canales, así que si muteo uno, el otro es como si estuviera en solo. Entonces, solo escuchando la música, veo que tal y como viene, pues, tal y como está grabada, tal y como está el archivo, pues, llega ahí, pica demasiado. A mí siempre me gusta bajarlo un poquito. Aquí, aunque no se ve mucho, fijaos que cuando yo vengo aquí, el icono de mi cursor cambia. Aquí hay una barrita que no se ve mucho por los colores, pero que está aquí. Fijaos, si yo la subo, ahí se ve la barrita en blanco, ¿veis? Si yo subo, aquí se satura un montón esto. Eso no es bueno que sature la barrita. Lo voy a dejar tal y como estaba en cero. A mí siempre me gusta bajarlo un poquito para que la música no llegue a ese cero. ¿Vale? Pero aquí, como la primera parte está bajita, esa la voy a mantener. Aquí voy a hacer un keyframe. Un keyframe es como un punto de control. Entonces yo puedo ir marcando puntos de control a lo largo del sonido para yo decirle aquí sube un poquito, aquí baja un poquito. Y entonces esas subidas y bajadas me lo va a hacer automáticamente una vez que yo le marque los keyframes. Aquí quiero que el golpe fuerte este, pues, me lo mantenga. Pero aquí cuando empieza el audio mío, pues que baje. Entonces lo que voy a hacer quizá es echar esto un pelín más para adelante. Aquí este es mi audio, que ahora iremos con él, pero bueno, yo sé que aquí ya estoy hablando yo, entonces aquí voy a querer que esté bajo. Y entonces lo voy a poner por aquí, otro punto de control. Lo hago con el Alt. Dejamos el Alt pulsado. Cuando nos cambia el cursor, pulsamos Alt. Hacemos clic ahí y nos crea un punto de control. Entonces aquí en esta parte que ya está mi audio, me vengo aquí, pongo el cursor. Que me cambie y la barra la bajo un poquito. ¿Cuántos decibelios? Pues bueno, yo os recomendaría la primera vez sobre todo que probéis. Fruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música... Sigue estando muy alto. Yo siempre recomiendo que la música esté un puntito más bajo de lo que vosotros creéis que es normal. Porque luego hay gente que lo escucha en otros dispositivos o lo escucha... Vosotros lo podéis escuchar con auriculares, ellos no. Entonces es mejor no arriesgar y siempre preferible que la música esté un poquito más baja de lo que a ti te gustaría. Para asegurarte que todo el mundo puede escuchar el vídeo bien. Si la música esté alta, puedes distinguirme... Bueno, aquí ya lo tengo esto más o menos. Lo he bajado un poquito. ¿Qué pasa? Que mi audio... Voy a mutear ahora la canción. Mi grabación... Fruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea. Veo que no llega hasta el tope. Yo aquí esto lo podría subir para aprovechar un poquito más el espectro. Fijaos que la forma de onda sube y baja. Y me abarca los decibelios en los que yo lo estoy aumentando. Entonces yo lo puedo aumentar a donde yo quiera. Teniendo en cuenta que si la onda, si la forma de onda, el dibujo este, llega a los extremos... Se satura. El mundo que te rodea y verás que aunque la música... Aquí no suena del todo mal porque está bien grabado, tiene bastante información en archivo y no me rompe mucho. Pero no es bueno que pique en cero, que se mantenga en cero. No es bueno. Entonces lo podéis hacer así, en plan como vosotros queráis. O también podéis darle el botón derecho aquí a normalizar volumen. Normalizar volumen lo que va a hacer es poner el pico más alto del archivo al nivel que tú le digas. Entonces, pues como yo no quiero que llegue todo a cero, pues lo pongo en menos uno y le doy a normalizar. Me lo has tirado un poquito. Yo sé que puedo tener un poquito más de margen, pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Y la primera parte igual. De la misma rutina. Botón derecho al clip. Normalizar volumen. Yo lo tengo con control N. También para el atajo, pero bueno. Normalizar a menos uno. Yo aquí sé que lo puedo tirar un poquito más porque tengo mucho hueco. Vale, entonces quito aquí el mute. De la misma rutina de siempre. ¿Te sientes atrapado? Sal, disfruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea y verás que aún... Bueno, pues ya tengo un poquito mejor el volumen controlado. Sal, disfruta de la naturaleza. Descubre el mundo... De todas maneras, vemos que sigue como pisado, ¿no? Entonces yo puedo bajar mucho el volumen de aquí. El mundo que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distinguir... ¿Veis? Pero la música ha perdido muchísimo protagonismo. Es como una música de fondo ahí que ya es casi indistinguible. O es puramente testimonial de fondo. Entonces yo quiero que la música forme parte de esto. Y por eso os voy a enseñar aquí en el inspector... Lo que voy a hacer es darle a este botoncito para quitar un trozo de la timeline porque me interesa aquí ver el ecualizador. Yo selecciono el clip... Que es la música ahora mismo, el que quiero ecualizar. Y activo el ecualizador. Aquí vuelvo a pedir perdón a los expertos de audio. Lo voy a contar de manera súper normal y corriente, sin nada científico. Pero aquí digamos que el sonido tiene una serie como un espectro. Entonces esto sería, arriba y abajo, sería el volumen de todas estas frecuencias. Estas son las frecuencias que tiene el sonido. Y entonces sabemos que las voces tienen más información en esta zona de aquí. Entre un K, dos y medio. Y aquí quinientos. Entre quinientos y uno y medio es donde las voces se escuchan más. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Pues precisamente coger la música y bajar esas frecuencias. De tal manera que yo bajando esas frecuencias de esta zona de aquí, le voy a dejar esa zona libre a la voz que es donde se va a escuchar mejor. Entonces, bueno, para hacer lo que yo quiero, tengo que tener el punto con este gráfico, que es lo que determina cómo se relaciona ese punto con las otras frecuencias. Entonces, bueno, este ahora mismo no lo quiero modificar mucho. Voy a coger el 3, por ejemplo. ¿Vale? Que tiene esto ya asignado. Entonces yo aquí lo bajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando en la frecuencia de mil hercios. Estoy bajando y estoy influyendo en las frecuencias cercanas. Voy a bajar así un poquito. Entonces, ahora mismo si lo reproduzco, disfruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música está sonando, ahí habéis notado el cambio, ahí se ha notado el cambio bien, ¿verdad? Si las potencio... Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distinguir mejor entre mi voz y la música si ecualizas. ¿Veis? Entonces yo al bajar estas frecuencias de la música, al eliminar estas frecuencias del clip de la música, lo estoy dejando libre para que sobresalga más la voz. Entonces, ¿qué pasa? Que yo incluso puedo subir un poquito la música, ¿vale? La música para que tenga algo más de protagonismo, pero como tengo este huequito aquí, le he bajado la ecualización, no debería de empastarse junto con el sonido de la voz, debería de dejárnoslo un poquito de separación. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distinguir... ¿Veis? Simplemente se nota... ...que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distinguir mejor entre mi voz y la música si ecualizas un poco. Bueno, yo aquí lo he bajado bastante, ya los grandes entendidos a lo mejor dirán que esto es una herejía, una aberración, yo vuelvo a pedir disculpas, pero es la manera más sencilla de conseguir que una música no nos empaste tanto la voz y no nos estorbe a la hora de distinguir la voz cuando lo estamos escuchando. Es muy importante, sobre todo si es una voz en off, como en este caso, que queremos darle protagonismo, ¿no? Y la música es un acompañamiento y no quiero que me pise la voz enterita. Aquí, como tengo otro trozo del clip, donde no le he aplicado estos efectos, pues voy a venir aquí, voy a dar Control-C, a copiar, y para pegar voy a pegar los atributos y le voy a dar, en vez de Control-V, Alt-V. Entonces me va a decir los atributos, no quiero tocar el volumen, solo voy a copiar el ecualizador. Vale, aquí no sé en qué volumen estaba, en menos 7, ¿no? Hemos dicho, menos 7,5, aquí me lo marca, pues esto lo voy a bajar a menos 7,5 también. Entonces, de tal manera que ahora no pegue ese salto de audio. La música si ecualizas un poco. Vale, y como mi voz termina muy pronto, pues lo que voy a hacer es venirme aquí, voy a aumentar esta pausita. La leza. Control-K con mis atajos de teclado. Lo muevo. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distinguir mejor entre mi voz y la música si ecualizas un poco. Vale, entonces lo que voy a hacer aquí es, como tengo una pausa, voy a crear unos keyframes nuevos para aquí darle un poquito de subidón con Alt y clic. Donde quiero que empiece a subir, aquí esta parte va a estar arriba. Y luego vuelvo a bajar. Aquí. Y esta parte de en medio la subo. La voy a dejar ahí, pues a menos uno. De tal manera que ahora cuando lo reproduzco, tengo esa subidita ahí. Desatrapado. Sal, disfruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música... Y me lo hace pues un poquito más interesante. Y aquí al final, pues aunque sea ya solo para el fin, del vídeo, le pongo un keyframe, le pongo aquí otro keyframe y lo vuelvo a subir porque... No tiene sentido que esté tan abajo. Y aquí... Que yo de manera natural, al hacer la locución, pues he ido bajando un poquito, le voy a subir un poquito para que se entienda mejor. Así que nos quedaría una cosa así. ¿Cansado de la misma rutina de siempre? ¿Te sientes atrapado? Sal, disfruta de la naturaleza. Descubre el mundo que te rodea y verás que aunque la música esté alta, puedes distinguir mejor entre mi voz y la música si ecualizas un poco. Hay que tener en cuenta que si nos pasamos, dependiendo del tipo de música que tengamos, puede sonar raro, porque al fin y al cabo le estamos quitando unas frecuencias que tiene la música, que la música tiene instrumentos y tiene aquí cosas en esta frecuencia que la estamos quitando para potenciar la voz. Pero si nos pasamos... Se va a escuchar un poquito raro. ¿De acuerdo? Así que yo recomiendo ser moderados como en todo y espero que os haya servido y que este truquito os haya gustado. Una cosita muy sencillita y aquí en la misma timeline lo hemos podido solucionar y hacer que nuestro vídeo se entienda un poquito mejor. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Poned en práctica esta técnica porque vais a notar la diferencia muchísimo y si os ha gustado, pues suscribíos, dadle al like, pinchad en la web, en el blog, donde lo explico todo con un poquito más de detalle y os espero en el próximo vídeo.